Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío, por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra, de aquella que has amado Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas Hay un rumor en hierro, amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor en hierro, amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, es que me falta amor No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Y de tus labios tiernos, bebí todo mi canto Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto Ahora y en silencio, por favor, quiero llorar mi canto ¿Te las quieres llevar de vuelta? Cuando ya empiece a ir más mi jardín, ¿una qué hay allá? Mira, porque... Oye, oye Oye, oye, mami Las cuatro esas, mira, las allá hay una que está... Ajá Que la... En el carro me la...